Bienvenidos a un nuevo video de Crack Deportivo Noticias. Bueno, aquí estamos para realizar lo que ha sido y lo que ha pasado recientemente en la victoria de Boca de visitante en el Coloso del Parque. Una victoria muy importante para Boca porque lo pone en puestos de clasificación, lo acomoda en esos puestos de clasificación con un partido menos todavía o 60 minutos que va a ser el encuentro con estudiantes de La Plata que se tiene que finalizar. Así que bueno, Boca era lo que necesitaba este fin de semana, sí o sí, porque se enfrentaba con un rival directo como Newell's, lo consigue y ahora se acomoda. Hay mucho para tocar, mucho para analizar de lo que fue el partido. La verdad que la victoria de Boca no solamente deja los tres puntos, sino mucho más, que ahora no vamos a meter de lleno en eso. Antes, agradecer como siempre a ustedes, gente del otro lado, pedirle que se suscriban, que comenten, que le pongan me gusta al video, comentan lo que quieran, qué le pareció Boca, cómo lo ven a Boca, qué le parece para lo que viene. Si lo dan como candidato ahora a Boca, lo que es la Copa de la Liga a partir de triunfo, lo que viene haciendo. Bueno, lo que ustedes quieran, que leemos absolutamente todo y interactuamos con ustedes también, que eso es lo más importante. Así nos sentimos cerca. Bueno, yo creo que Boca necesitaba una victoria así de visitante. Boca tenía que golpear la mesa de visitante y vaya qué partido lo hizo. Hoy en el partido, creo, ese famoso, ¿vieron que está la frase hecha? Partido bisagra, que muchas veces se usa en el fútbol, que muchas veces se agarra para algún equipo para marcar algún punto de partida o el comienzo de algo o la reivindicación de algo. Bueno, yo creo que Boca hoy necesitaba este partido bisagra. ¿Pero por qué? Porque ya venimos marcando, a mi modo de ver, que Boca viene en un crecimiento paulatino, partido a partido. Yo creo que en este partido, como el de San Lorenzo, es donde, en constancia, es donde se ven cositas muy interesantes que el técnico quiere inculcar a su equipo, principalmente en los primeros tiempos. Otra vez Boca después se cae un poquito en el segundo, como le pasó con San Lorenzo, pero creo que hay un porqué. Después me voy a meter un poco en eso, pero para seguir con esto de lo que quería comenzar, de este famoso partido bisagra. Pero generalmente estos encuentros que vemos de Boca, donde hay un crecimiento, donde se ven cosas diferentes, es de local. Esa es la voz monera. Entonces, ¿qué pasaba en otro contexto, en otro momento de Boca? Era una cara de local, con su gente, con el empuje, con las obligaciones y con lo que quieran agregarle de condimento, y otro Boca cuando le tocaba salir de visitante. Bueno, no nos tenemos que estar lejos. Tenemos que agarrar el Boca de Martínez también para describir esta situación que pasaba. Recuerden que cuando hablamos, sacando el partido de River, que creo que el partido de River fue de visitante hasta el día de hoy el mejor partido que vimos de Boca en la era Martínez. Pero después de eso, o antes de eso, pero principalmente después, era Boca levantada, le tocaba salir de visitante, donde tenía que reconfirmar todo aquello que se veían cositas interesantes de local, y tropezaba, y caía, le ganaban en intensidad, no encontraba el juego, muchos jugadores parados. Bueno, un montón de cuestiones. El partido más llamativo de todos, donde ahí describe un poco lo que vengo diciendo, fue con Unión. Recuerda que Boca venía, River, no me acuerdo de local con quién jugó qué, ah, con Belgrano, que había sido la resurrección de Cavani con los tres goles y demás cuestiones. ¿Y qué dijimos todos? Bueno, puede ser el comienzo de algo lindo de Boca, porque de visitante con River lo hizo bien, de Belgrano de local, dentro de todo, lo había hecho bastante bien, y además se había dado el valor agregado de lo de Cavani, el partido para confirmar todo el crecimiento era Unión, y con Unión fue el peor partido, ahí sí, de la era Martínez. Fue el peor partido de la era Martínez, entonces, ¿qué se volvió a decir de Boca? Y creo que también hasta lo dijimos en la reacción. ¿Por qué Boca tiene dos caras? En ese momento creo que también hablamos de los cambios, de algunas cuestiones que se habían dado, y creo que hasta apuntamos al entrenador, si mal no me equivoco, lo que es la reacción, no quiero hablar de otros, ¿eh? Es la reacción que hicimos nosotros. Bueno, hoy no pasó eso. Hoy de vuelta se generaba todo eso en la previa de decir, hoy Boca tiene que golpear la mesa y decir de una vez por todas, este es el camino, por acá vamos, ya sea de local y visitante, y hoy Boca puede decir que golpeó la mesa y demostró que este es el camino, ya sea de local o de visitante. Creo que de local siempre va a tener un poquito más Boca, por todo lo que es la atmósfera bombonera, pero de visitante no puede ser otro Boca. A Boca no le pueden ganar en intensidad, a Boca no le pueden ganar por juego, a Boca le tiene que costar al rival, por más que sea local, ganarle. Bueno, eso no venía pasando, y hoy Boca demostró que realmente es este camino, que realmente pasan los partidos y cada día más Boca va mejorando. Yo creo que no hay que pasar por alto, lo enganché justo en la última parte porque arrancaba la reacción. Y me quedé con una palabrita que dijo X Fernández, que fue elegido como la figura de la cancha, X Fernández que me encantó, para mí la figura de la cancha es golfe de Lancon, pero X Fernández me encantó y Medina me encantó. Zenón también siempre me gusta, hoy los centrales estuvieron bien, hoy los laterales fueron correctos, no tuvieron demasiada participación, porque los laterales de Boca generalmente se destacan en ataque, no sufrieron en defensa. Bueno, en resumen, Boca hizo un buen partido, sacando uno que en particular, que siempre lo voy a decir, que después vamos a entrar en eso, creo que Boca hizo un buen partido. Y estos son en el podio mío, Langoni, X y Medina. Pero pospartido habla X Fernández y usa una palabrita que me voy a quedar con esa palabra, porque creo que es el comienzo de eso que dice X, o que dijo X, que es identidad. Bueno, Boca después de mucho tiempo, de mucho tiempo, de muchos entrenadores, de mucha agua bajo el puente, empieza a conseguir identidad futbolística. Después habrá alguno que dirá, bueno, hay que agregar algunas cuestiones, hay que modificar otras, aspectos individuales a mejorar y a destacar, obviamente. Pero que en Boca se empieza a usar una palabra que hacía tanto tiempo estaba tirado bajo tierra y enterrado bien al fondo, creo que es el principio de algo magnífico. Sin identidad es muy difícil conseguir cosas interesantes. Y Boca estuvo peleando a lo largo de estos años hasta consiguiendo títulos sin tener identidad futbolística. ¿Qué se decía de Boca no hace mucho? Bueno, Boca te gana. Boca no entendemos cómo hace, te gana. Eso no es identidad. Eso es, o eso forma parte del fenómeno fútbol que hay veces que no podés explicar y que no va todo por la misma corriente. El fútbol es esto, impredecible. Nunca podés explicar dos partidos seguidos, y más en el fútbol argentino, porque justamente todo se reduce a la frase de, y bueno, es fútbol, todo puede pasar. Bueno, cuando vos consigues una identidad, es mucho más fácil después empezar a explicar, ya sea las victorias principalmente, hasta las derrotas. Pero Boca hace mucho tiempo no encontraba esta palabra. Hace mucho tiempo además que Boca no le daba valor a esa palabra. Y hoy, hoy, Boca se empieza a dar cuenta que con identidad futbolística realmente puede conseguir cosas interesantes. No quiero decir que ya la profundizó, no voy a decir ni ser tremendista para decir, bueno, ya es extraordinario lo de Martínez. No, no, no me quiero volver loco. Solamente empiezo a notar cosas que a lo largo de los partidos ya se ve con más contancia en los 90, y que principalmente se empieza a ver en los primeros 45 minutos de Boca. La gran referencia para mí son los primeros 45 minutos contra San Lorenzo, y nuevamente, pos-encuentro este que fue el comienzo para mí de ya decir, bueno, esto quiere hacer Boca, nuevamente lo hace con el equipo titular, porque recordemos que contra Potosí hubo un equipo alternativo, muy alternativo en algunos casos, pone el equipo titular y lo vuelve a reconfirmar. Entonces, a partir de eso ya podemos empezar a entender que Boca es esto. Y me gusta este Boca. Me gusta este Boca que intenta jugar. Asociado, rompo por afuera, no me incomoda romper por adentro, tengo dinámica, recupero bien arriba, trato de recuperar lo más rápido posible la pelota, y después a partir de eso empiezo a generar. Si no puedo generar automáticamente y puedo terminar un ataque profundo, bueno, recupero y la empiezo a tener. Se empiezan a ver esas cosas. Yo tengo algo en la cabeza para empezar a comparar esto que Boca quiere hacer. Todavía no lo voy a decir, porque yo ya entiendo, ustedes van a salir locos allí, pará, loco, pará, note el malentón. Y tienen razón, por eso no lo voy a decir hoy y esperar algunos partidos más para empezar a decir con qué yo empiezo a encontrar similitudes a grandes rasgos de este Boca o lo que quiera hacer este Boca. Lo cierto es que a este Boca que estoy viendo principalmente en estos primeros 45 que ya remarqué, es un Boca que a mi modo de ver gusta. Es un Boca que yo digo, Boca hoy sí está jugando bien. Porque eso después sí es totalmente subjetivo. Después te puede gustar más, te puede gustar menos a partir de tu paladar futbolístico. A mí, en mi paladar futbolístico, esta clase de equipos que intentan jugar a lo que quiera hacer Boca en el día de hoy me gustan. Recuperar rápido, darle velocidad cuando le tenés que dar, saber qué momentos tenés que darle velocidad y qué momentos la tenés que tener. Bueno, este Boca creo que por momentos lo tiene. Y no es casualidad, como siempre remarco, que todo esto lo está consiguiendo a partir de un mediocampo que tiene todo esto que estoy marcando, salvo uno. Bueno, X Fernández cada día juega mejor, cada día es más patrón de la mitad de la cancha, cada día maneja mejor los tiempos del equipo y cada día se está convirtiendo en un mejor jugador. Medina exactamente lo mismo. Es más, se potencia, se potencia. Lo que ya veníamos viendo hace un tiempo atrás de estos jugadores, bueno, hoy ya más sólidos en primera división, ya con más rodaje, ya con más experiencia, por más que sean unos pibes, y nada más y nada menos que con las presiones de la camiseta de Boca, están demostrando lo que pueden dar. Y le agregaron a un tipo que del día uno, desde el minuto uno, entendió lo que es jugar con la camiseta de Boca. Y juega como si toda la vida hubiese jugado en Boca y como si hubiese nacido también de Boca previo. ¿Qué es el nombre? A esos dos le agregaron este tercero y Boca fluye, como hacía tiempo no fluye a la mitad de la cancha. Por momento Boca, entre los tres es tac, 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 tac. Díganme ustedes, hinchas de Boca, ¿cuánto hacía que no encontraban un Boca que se escuche tac, 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 tac? ¿Cuánto hacía? Bueno, eso es lo que estos tres te dan hoy. Porque además de tener velocidad, además de ir para adelante, además de querer ganar realmente los partidos, saben con la pelotita en los pies. Entonces, cuando vos encontrás esos que hablan el mismo idioma, los ponés todos en la cancha y son pibes que tienen ganas de comerse el mundo, con la camiseta de Boca se empieza a dar lo que hoy Boca tiene. Lástima que le falta una pata. A esa mesa de cuatro patas hay tres que funcionan cada día mejor y hay una que vuelve a aparecer que es la que siempre te deja rengo. Hoy no desentonó, pero Boca, a partir de lo que yo estoy marcando en la mitad de la cancha, no puede conformarse con un jugador que no desentone. Boca en esa mitad de la cancha tiene que tener un jugador que esté en condiciones o que entiende el fútbol como lo entienden los otros tres. Paul Fernández hoy no está para entender el fútbol como lo entienden los otros tres. Queda destiempo, queda desfasado. Y por más que, insisto, hoy no desentonó, Boca no tiene que tener uno que no desentone. Boca tiene que tener uno que sea importante también para la banda si lo queremos llevar a términos musicales. No podés tener uno, bueno, lo tenemos como tercera guitarra porque de última él sabe los acordes y no le va a pifiar. No, no, no. Dame a uno que te acompañe hasta pueda tener un solo también. Que te animes a darle un solo y que se vaya a destacar. Bueno, yo creo que con Paul Fernández está aquel que dicen bueno, tiene los acordes y lo sabe, entonces lo tenemos que tener y no aquel que se puede destacar. Yo creo que para sacarlo a Paul Fernández la única que puede tener aunque es difícil porque están enamorados de Paul Fernández principalmente de la dirigencia entonces sería raro que hagan eso pero la única manera para que salga Paul Fernández del equipo porque está demostrado es que le traigan a otro jugador que hable el mismo idioma que aquellos que mencionaba anteriormente y que sea con peso, un nombre de peso. No sé, por ejemplo, en su momento cuando quería traer a Banega Banega hoy en Boca pero más que se divertiría. ¿Ustedes vieron lo que es Banega? Algunos antes cuando se mencionaba que podía venir a Boca decían no, un viejo vamos a traer un viejo que vamos a hacer el geriátrico que esto, que lo otro. ¿Se acuerdan? Lo dicho de Boca decían vamos a hacer el geriátrico vas a traer viejos. ¿Ustedes vieron lo que juega Banega? Decir que no tiene gente que lo acompañe. Decir que si seguimos con estas metáforas no tiene gente que hable el mismo idioma que él en News. Algunos que otros pero es solo por momentos. Ustedes imagínense a Banega en este medio campo de Boca que vuela. Lo que haría este tipo. Que es muy raro que la pierda que siempre te la entrega bien que siempre te la entrega con un sentido. Se divierte. Entonces para que Paul Fernández pueda salir Poco hubiese necesitado de un Banega. Porque bueno de última decís bueno Paul te tengo que dejar afuera porque tengo a Banega que es un fenómeno y que está de 10. Bueno si Boca eso no trae en junio Paul Fernández va a seguir jugando y va a tener que ser aquel que de última sabe los acordes y no puede tener un solo. Esa es la realidad. Porque no va a salir porque Saralegui ya hizo un montón de cosas para entrar y no va a entrar. Y no va a entrar. Yo creo que es la única manchita que tiene este Boca porque así como dije contra San Lorenzo que central es así aunque lo sostengo porque para mí Anselmino ya pide pista para entrar. Pero hoy no desentonaron. Dos centrales así pesados para completar la frase que no le dije. Lo dije contra San Lorenzo para mí Lema y Rojo no pueden jugar juntos. No pueden jugar juntos por cómo quiere jugar Boca hoy. Hoy no desentonaron hoy jugaron bien además pero me parece que al lado de Rojo que es el titular tiene que tener uno más dinámico. Pero es lo único que hay como para decir de Boca que tiene que mejorar. Después cuando ingrese Cavani como está Cavani no pasa nada que salga Merentiel que hoy volvió a tener un gran partido que creo que Merentiel necesitaba y ni hablar de Langoni que ya parece recuperado. Y Langoni lo único que tendrá que rezarle todos los días es no tener una lesión porque sigue levantada le empieza a agregar la frescura que tenía antes ni hablar si le agrega el gol. Está rápido está con confianza después de esa corrida que tuvo en Copa Argentina ganó la confianza que necesitaba. Hoy es el jugador que Boca tuvo en el campeonato de Ibarra que le dio tantos puntos y tantos goles. Hoy Langoni se vuelve a ver con esa confianza por eso me cuesta encontrar puntos bajos hay que ver qué pasa con Blanco porque después yo creo que ahí hoy Sarachi me parece que desentona también y bueno Fabra ya hoy lo piensan como volante después si sigo hilando finito no entendería por qué entra Briasco y no juega un pibe por ejemplo por más que Briasco tampoco entró mal pero creo que ahí habría que darle un poquito más de participación a un pibe y no a Briasco que ya ya demostró lo que puede dar y mucho más con la camiseta de Boca no va a dar pero son cositas chiquitas yo creo que el camino que está transitando Boca lo vengo sosteniendo reacción tras reacción es el camino que tiene que transitar y esto de empezar a conseguir la palabra identidad futbolística me parece que es lo mejor que le puede pasar a Boca en años sin ningún tipo de dudas con eso se tiene que quedar no solamente que lo que va a festejar es ya casi tener la clasificación estar cerquita haber ganado de visitante como lo hizo sino yo creo que con lo que Boca se tiene que quedar y tendrá que remarcar Martínez a la semana en conferencia y cuando le toque con lo suyo es muchacho así tenemos que jugar y lo tenemos que profundizar en los 90 o lo más cercano a los 90 porque Boca jugando así realmente jugando así tiene mucho más para ganar que para perder después vuelvo a aquello que dije en un momento es fútbol y todo puede pasar pero en este caso yo creo que es el camino correcto donde Boca tiene que seguir sin ningún tipo de duda con algunas cositas a tocar pero este es el camino así que bien Boca bien Boca gente gracias del otro lado suscríbanse activan la campanita pónganle me gusta comenten que leemos absolutamente todo abrazo mañana seguimos con más gracias gracias Gracias.